Bueno, el fin de semana también tuvimos participación en lo que fueron dos incendios de vehículos, parciales, pero con daños en sí, uno dentro de la localidad y otro a la vera de la Ruta 7, por causa de establecer, y eso lo va a determinar el peritaje de bomberos en las causas, pero bueno, gracias a Dios no hubo víctima en ninguno de los dos casos. ¿Eso ha sido, digamos, no hubo accidente, nada, no? No, no, por el momento no, sí, la semana anterior, pero creo que lo ha pasado en alguna de las partes y tuvimos la prevención de un sujeto que sustrajo una motocicleta, fue una tentativa, fue advertido por el propietario, logró advertir el momento en que le sustraían la motocicleta, la cual después dejó abandonada en vía pública, bueno, se logró divisar a dónde había ingresado este sujeto, el cual actualmente tiene domicilio en Río Cuarto, más allá que tiene familiares en esta ciudad, y bueno, se procedió a la prevención del mismo, se lo notificó del delito de tentativa de hurto de motovehículo, y luego de realizar las actuaciones continuó con su libertad. La verdad que lamentable, por ahí, bueno, estaba viendo, usted nos contaba recién el tema del robo de la motocicleta de un boliche, esto que me acaba de contar ahora, y también el robo de bicicleta, que lamentablemente se da asiduamente, ¿no? Sí, así es, en el caso de motocicleta, justamente, se me había pasado eso, y también el día domingo hubo una sustracción de una motocicleta, la cual fue recuperada, una bicicleta de niños, la cual fue recuperada por persona de policía.